Bueno amigos, ya estamos con el indicador y ahorita lo que vamos a hacer es unas cuantas operaciones como yo les expliqué al principio. Tenemos que esperar, ya saben que cuando el Crenia está en rojo es todas las operaciones a la baja, aquí ya nos perdimos, teníamos que haber hecho aquí en este, en esta que rompió y ya no la hemos perdido, pues tenemos que buscar otra. Aquí ven, ha habido una ruptura, teníamos que haber comenzado desde aquí, aquí todavía no hay, todavía no tenemos, tenemos que esperar. Aquí mire el Crenia está en rojo, entonces nos rompe ahí, damos NZDUSD, cuando nos rompa podemos encrear. Si no nos rompe, no valdría la engrada. Aquí ha roto un soporte, como ven ustedes, aquí están los soportes, ya saben que este marca soportes y resistencias. Vamos a prepararnos, a ver si, si termina por arriba. Si termina por debajo, teniendo el Crenia en color rojo, entonces hacemos una inversión a la baja, ya saben. Ya, invertimos, hacemos tres minutos, y nos toca esperar ahora, o buscarnos otra. Como vemos, faltan 18 segundos, 15 segundos, para ganarla. Como ven, invertimos aquí, a tres minutos, y como teníamos siempre el Crenia en color rojo, entonces lo que fue es que la ganamos. Ahora vamos a buscar otra. Bueno, como siempre en el archivo, en el archivo de la estrategia, les dejaré el video de cómo cogerlas encreadas en binarias, y cómo cogerlas en fores. Les dejaré un video bien explicado, cómo utilizar estos soportes, y las resistencias también, a la rotura, siempre a la rotura, resistencias, cuando rompe, ya saben que baja. Y soportes, cuando rompe, va a seguir bajando, cuando rompe, si aquí, mire, aquí hizo un retroceso, pero si estuviera al alza, porque esta está a la baja, y estuviera al alza afuera, para arriba. Esto aquí también ha hecho, lo que es un retroceso, aquí ha roto, se ha ido para arriba, y aquí ha cambiado. Vamos a seguir. Soporte en audio USB, soporte roto, cogimos 5 minutos, baja. ¿Por qué? Porque tenemos el soporte. Como les digo, esta estrategia da, de todas las maneras, da señales. Aquí estuvo el soporte, lo rompió, y entonces, a la baja. Tenemos a favor la tendencia, el tren está rojo, a la baja. 5 minutos a la baja. Ahora esperemos. Bueno, como ven, falta 30 segundos, ya vieron, lo pusimos aquí, subió un poco, y vuelta, volvió a bajar. ¿Por qué hace eso? Porque ya nos rompió aquí el soporte, hizo un pequeño retroceso, pero bajó, y teníamos la tendencia que el tren está en rojo. Entonces, por eso, es que tuvo que bajar, y como ven, la tenemos en ganancia. Falta ya solamente 5 segundos, y otra segunda ganadora. Como ven, otra ganadora. Ahora, a buscar otra más. Bueno, amigos, aquí en Euro Audi, tenemos, parece que va a ser, no está definido, miren, aquí subió, y le podríamos haber ganado. Y aquí no está definido, quiere romper, y no quiere, tenemos que esperar, a ver qué nos hace. Vamos a ver, vamos a ver, Euro Audi, y cuando esté por debajo del tren, con color rojo, ya saben, con color rojo, vamos a poner 3 minutos, a ver cómo nos, vamos a ponerle 5. Pero siempre y cuando termine por debajo, si no termina por debajo, no podemos hacer la operación. No está terminando, no está terminando, ya termina la vela, y no, y parece que va a seguir al alza. Entonces, lo que tenemos que hacer, es, entonces, esto nos podría determinar que es una, que va a ser un rebote. Al alza, 5 minutos, porque, no terminó por debajo, como ven, aquí está el tren, no terminó por debajo, aquí está la línea del tren, vamos a ponerle más grande, mejor, para que ustedes la vean, y entiendan. Miren la línea del tren, esta vela no terminó por debajo, y esta sí terminó por debajo. Nos indicó, nos indicó que tenía más fuerza al alza, que a la baja, y se hizo de color azul. Entonces, vamos a esperar que, como va nuestra señal, hasta ahora la tenemos ganada, como ven, y vamos a esperar. Segunda vela. Hasta ahora, como les digo, va bien. La tercera vela, también es roja. Hasta ahora se nos está cumpliendo el rebote, miren. No terminaron las velas, nos indicó el tren que, azul, que iba a ir hacia la, hacia la alza. Aquí vemos que nos cambió. Y miren como va, hacia la alza. Eso nos indicó, que más fuerza había al alza, que a la baja. Como les digo, en el video, en el, en los archivos de la estrategia, voy a dejar un video, bien explicado, que es como de 15 minutos, bien explicado, como coger las señales. Tanto en fores, como en opciones binarias. En fores, ustedes saben que es muchísimo más efectivo, porque nos marca la consolidación. Este nos marca cuando está consolidado el precio, y cuando tenemos que invertir, cuando es la manera más segura de invertir. Bueno, ya tenemos cuatro minutos, y todavía la llevamos en ganancia, como ven. Sigue en ganancia, como ven, todo fue para arriba. Todo fue para arriba, como nos indicó la estrategia. Y ahora ya es, la última vela, entonces a esperar. Bueno, tenemos ahí que nos faltan, tres minutos, va a tres segundos, y se acabó. Como ven, otra ganada. Ahora busquemos otra. Miren, como yo les digo en el video que va a estar dentro del archivo, estas rupturas se obvian, y porque estamos con tendencia bajista. Así es como se opera en binarias. Vamos a buscar otra. Bueno, como ven, aquí nos hizo un cambio. Vamos a hacer una inversión, antes de que suba mucho. A la alza. Se me cogió, miren, bueno. Aquí se ven la barra azul. Ya me indicó el cambio aquí. Entonces, por eso vamos a hacer una inversión. A la alza. Ya me indicó el cambio de la barra azul. Y aquí también azul. Como ustedes ven, esto nos dio una señal. Entonces, vamos a esperar. Ya nos faltan esta vela y dos velas más. Esta es la última vela. La alza. La alza. Como ven, la ganamos. Otra que ganamos. Hemos ganado 4. Bueno, esta es la estrategia. Como les digo, va muy bien. Aquí incluso dio otra señal que va a ir a alza. Como ven. Como les explico. Y como les explico. Como les explique. Como les explique. Cuando está en rojo la línea. Todas las operaciones a la baja. Todas las operaciones a la baja. Cuando se pone en verde. Todas las operaciones. Las rupturas a la alza. Las rupturas a la alza. Como les explico. Como les digo también. Dentro del archivo. Les dejaré un video. Explicándole como. Como se cogen las encradas. Aquí miren. Se hizo rojo. Y a la baja. Y aquí no invertían. Hasta que se nos haga rojo. Se nos haga azul. Miren aquí se nos hizo. Tábanos con azul. Y a la baja. A la alza. Entonces todo esto. Va explicado en el video. Como les digo. Muchas gracias. Hemos ganado. Hemos ganado. Hemos ganado. Cuatro seguidas. Y. Está muy bien. El indicador. También explico. Cómo cogerlas en fores. Para fores. Cómo se cogen las encradas. Al final. Siempre es lo mismo. Pero. Son unas ganancias. Del cien por ciento. De muchos. PIC. Por. Encrada. Hasta la próxima. Muchas gracias. Por atenderme. Les dejaré el link. Para que lo descarguen. Ustedes. Y. Lo. Lo puedan. Utilizar. De la mejor manera. Ya les digo. Funciona para fores. Con. Velas de una hora. Treinta minutos. Y. También para binarias. Con velas de un minuto. Y cinco minutos. Pueden hacer en binarias. Que este. De operaciones de. De treinta. De quince. Veinte. Hasta treinta minutos. Bueno. Ya. Eso es todo amigos. Muchas gracias. Y. Hasta el próximo vídeo.